Yo soy el mejor lejos acá en la Argentina. Por algo me dieron el mejor premio del número uno del mundo. El mejor arquero del mundo era Chilabert. ¿Recuerdas al gran José Luis Chilabert? ¿Qué arquerazo era el paraguayo? ¿Y qué gran material para noticias daba siempre? Quedad tranquila, que mujeres pegas conmigo no están. Pues no solamente tenía un talento fuera de serie, también contaba con una personalidad muy particular. Si era bastante hombre, como... Estamos hablando de gallego. Si todos los insultos que me dio a mí hacia mi persona, me fui a buscarlo y, bueno, se escapó como una rata en el túnel, nada más. Algunas personas incluso les molestaba, pero era él mismo, sin poses o actuaciones. Se mostró siempre tal cual, y al que le gustaba bien, y al que no tan bien. Con esta cara yo no puedo ser bueno. Con esta cara siempre te voy a hacer el rol de malo. Ídolo eterno de Belé Sarfield de Argentina y de la selección paraguaya. Fue designado por el Instituto de Estadísticas e Historia del Fútbol como el mejor arquero del mundo en tres ocasiones, en el 95, 97 y 98. Y posee el récord como el segundo portero más goleador de la historia, con 102 anotaciones. Fue el primer portero que convirtió un gol de tiro libre. Lo hizo el 2 de octubre del 94, con la camiseta de Vélez ante Deportivo Español. Además, el primer portero en marcar tres goles en un partido, también defendiendo a Vélez en la victoria frente a Perro Carril Oeste el 28 de noviembre del 99. Yo me considero nada más entre los cinco mejores arqueros de la historia. Ganó la Libertadores con Vélez en el 94 y la Intercontinental al Milan de Italia por 2 a 0. Además, durante los años ganó otros títulos como la Sudamericana, la Recopa, la Interamericana, el Campeonato Argentino y más. Era un crack bajo los tres palos y en la pelota parada, pues pateaba tiros libres de manera magistral, igual que los pénales. Es como que siendo portero conocía las debilidades del puesto y atajarle un disparo era muy difícil. Si no, pregúntenle al Mono Burgos o a Navarro Montoya, que los tenía de hijos para marcarles goles. Navarro Montoya no existe, no tiene mano. Aparte es un perdedor. Con el argentino Oscar Ruggeri vivió una pública enemistad de años. Acusaciones iban y venían y dado el temperamento de los dos, eso no se iba a calmar nunca. Y tal vez no se ha calmado. Este señorito piensa que es el dueño del fútbol y aparte, bueno, me pegó una trompada atrás y aparte se acordó de mi madre. Uno nunca sale a la cancha a tirar una patada para quebrar. Esta, te digo de verdad, me tiré para lesionarlo. Pero por su edad puede ser que ya no los veamos boxear clandestinamente. Además, se le vio escupir y golpear a periodistas en alguna ocasión. Si no le caías bien, nada iba a impedir que te agreda. A mí no me pueden manejar. Soy ingobernable. Para muestra un botón. Como la estrella que era, Marcelo Tinelli lo había contratado para un segmento de su programa Video Match, donde debía atajar penales que los televidentes pateaban representados por una persona en el programa. Si convertían, se llevaban un departamento valuado en ese entonces en 20 mil dólares. Chilabert se dejó anotar los cinco que le patearon y por consiguiente, cinco departamentos donados por el programa significaron la salida del segmento del paraguayo. La razón se debería a una deuda que por su aparición ahí se habría generado con el fisco y el programa no quiso pagar. A la final, pagaron y pagaron caro. Cinco personas tienen lugares donde pueden vivir tranquilamente gracias a Tinelli. Bueno, y a vos. Peleas, polémicas, disturbios, agresiones, vanidad, pero sobre todo grandes atajadas y golazos son el legado del gran José Luis Chilabert. ¿Tú crees que Chilabert entra en la mesa de los mejores porteros de la historia? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Comparte este video con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue nuestro próximo video. Hasta la vista, futboleros.